¿Qué tal todos? James Bars aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yabaneras. Hoy quería hacer un swing sobre las consecuencias de tener la cara del palo abierta en la bajada para la llegada de la cabeza del palo, el reparto del peso y las consecuencias negativas de la llegada del palo si la cara está excesivamente abierta. Entonces una de las cosas que veo muy a menudo que el jugador muchas veces sin necesariamente darse cuenta de forma consciente pues hace una serie de compensaciones para intentar cuadrar la cara del palo en el momento de impacto. Muchas veces obviamente no tiene éxito sus compensaciones pero es una manera de poder jugar con una cara del palo excesivamente abierta en la bajada. ¿Qué quiero decir cuando digo la cara del palo abierta? Como he comentado un vídeo que hice en Semana Santa en Inglaterra, si la cara aquí desde la perspectiva del jugador está más allá de las 12, si la punta son las 12 y el talón las 6, si la cara está a la una y media, dos, pues está excesivamente abierta. Entonces el jugador para cuadrar esta cara en el momento de impacto tiene que hacer una serie de compensaciones porque no puede hacer lo que buscaríamos, buscaríamos porque la cara tendría a llegar bastante más abierta de lo que hace falta. Entonces, cosas que veo muy a menudo y si te ves retratado pues quizás el origen del problema no está tanto en lo que está haciendo el cuerpo sino la orientación de la cara. Entonces, ¿qué es lo que veo muy a menudo? Juego con la cara muy abierta. Muchas veces pues se queda, se queda con el peso excesivamente, la presión que hace hacia abajo está demasiado a la derecha, está en su pie, debajo de su pie derecho y en ese reparto de la presión pues permite que la cabeza del palo se alinee con las manos y así existe la posibilidad de cuadrar la cara del palo porque si el jugador está más a la derecha, la cabeza del palo se alineó o adelanta incluso las manos, pues es una manera de cuadrar la cara. Consecuencias negativas de esa manera de alinear la cara es, lógicamente, también tiene demasiados grados en la cara del palo. La bola puede que vaya recta pero va muy alta. También, si el peso está en el lado, el lado derecho, es muy fácil que el jugador toque antes, golpes pesados, filazos, etcétera, etcétera. Entonces, si ese jugador en vez de mejorar la línea, la presión que hace hacia abajo, mejora la cara, le va a obligar a hacerlo mejor con su cuerpo, le va a obligar a tener las manos más adelantadas respecto a la cabeza del palo, le va a obligar a tener la presión más a la izquierda, para poder jugar con esa nueva orientación de la cara del palo. Entonces, quizás la el problema reside más en la cara del palo y no tanto en lo que está haciendo el cuerpo. Eso es solo un reflejo, una consecuencia de la alineación de la cara. Espero que esto ayude. Igual, por ejemplo, que el jugador que tiene la cara excesivamente cerrada, él muchas veces, ese jugador, pues llega con las manos muy adelantadas, muy altas, para poder jugar con esa cara. Y muchas veces, pues se deja velocidad por no poder soltar la muñeca derecha y añadir algunas millas más o dos kilómetros más por hora en la velocidad del palo. Pues muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros con más vídeos, más información. ¡Adiós!